Buenas tardes, buenas tardes, tengo el placer de platicar con Idelina, la dominicana, me extraña, se le olvida a Dimas, mira, que tal, como estas Idelina, como has estado estos días? Todo bien, gracias a Dios, estamos muy bien, dándole gracias a Dios, papá Dios, porque estamos vivos y estamos en salud. Que bueno, te gusta estar acá, como te sentís de estar acá en El Salvador? Claro, todo bien, me encanta, este país me gusta, aquí me siento muy bien, me siento muy tranquila, gracias a Dios. ¿Qué es lo que te gusta de El Salvador? Las personas son muy buena gente, son muy amables, claro. Ajá, y la alegría que es? Y la alegría que siempre hay movimiento y eso es lo que me gusta. Es un país cumbiambero? Sí, claro que sí. Y allá es bachatero? Bachatero, merenguero y salsero. Ah, qué bueno, excelente, bueno, lo importante es que son casi similares, porque los dos países son calientes, son... Los 11 días, los 11 días que tengo aquí me ha ido muy bien, gracias a Dios, he estado muy bien. Ah, ya. La gente, son muy buena gente y tratan a uno muy bien, son muy educados. Ya, qué bueno, excelente. Mira Edielina, fíjate que un suscriptor, un lindo suscriptor de mi canal, suscriptora, mujer, que me dijo que te entregara estos 25 dólares, para que pagues tu cuartito o cualquier cosa, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias, que Dios siga bendiciéndola, que Dios me le dé larga vida y salud, gracias por esta bendición que me mandó, se lo agradezco mucho. Ok, bueno. Y gracias a usted también por buscar personas así como ella. Ah, ya, ¿qué tal? ¿Te parece que confíen en mí? Excelente, claro. ¿Cómo me ves? Claro, usted es una excelente persona y gracias a usted que me ha ayudado mucho, porque yo llegué aquí sin conocer a nadie y usted me ha ubicado donde quiera que voy, y usted me ubica y me dice lo que tengo que hacer. Ok, muchas gracias. Usted es una persona muy buena gente y que Dios lo siga bendiciendo y que no le cambie ese corazón. Bueno, y que se suscriban al canal, Dimas El Salvador. Y que se suscriban al canal, que esto es de verdad. Eso, Dimas El Salvador. Dimas El Salvador, esto es de verdad, esto es real. Mira, Idelina, ¿y no te hace, no te hace, cómo te podría decir, todavía decidido a bailar cumbia? Lo que pasa es que no sé bailar cumbia. Ah, de verdad. No, pues que mis páginas no se usan. ¿Merengue y bachata, sí? Merengue, bachata, sí, reggaetón. Ajá, de verdad, pues es que el reggaetón es mundial, vamos. Sí, pero la cumbia no, no sé, pero me gusta escucharla, me gusta ver. Ajá, ¿te gusta el sabor? Bueno, poco a poco, poco a poco va a ir aprendiendo. Me gusta ver la gente en el movimiento porque eso le llena a uno de energía y alegría. Cabal, te desestresa. Claro. Después de una jornada dura va, de trabajar duro, de momentos yucas en el trabajo. Así mismo. Y te venís a bailar, tú creo que te desestresa un poco. Sí, eso le alimenta bien a uno la mente, se desarrolla. Porque bueno, al mar no, no he ido todavía. ¿A dónde? ¿Al mar, a la playa? No, todavía no he tenido la oportunidad, espero que usted me lleve. Ajá, qué bueno. Pero no perdés esa esperanza. No, estamos vivos, mientras estemos vivos no podemos perder la esperanza de nada. Eso me llega, me llega a tu modo, esa es la actitud. Tenemos, estamos vivos y estamos en salud, a lo importante. Lo demás llega solo. Así es. Y mire cómo me llegó esta bendición, solita. Ajá. Gracias a la señorita y a usted también. Muchas gracias, muchas gracias. Y a Dios primero. A Dios primero. No somos nada, no somos nada. Sin Dios ya no se mueve. Así es. Y o sea que tú te encomiendas a Dios todos los días. Claro, ese es el primero. Y Él hace la obra. Ese es el primero, porque Dios es el que mueve todo. Ya. Sin Dios no somos nada. Ajá, esa es la clave. Dios, para usted ayudarme, tiene que moverlo a usted. Así es. Y tiene que mover la señorita que me mandó la bendición para ayudarme a mí. Así es. Todo es por Él que viene. Cabal. Sin Él no somos nada. Cabal, así es. Así mismo y el que bien vive, bien termina. Eso. Muchas gracias, Idelina. Ok, gracias a usted y a la señorita nuevamente. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga y me la llene de bendiciones siempre. Y mucha salud. Ok. Porque si ella tiene salud, hay de todo. Ok, gracias, gracias. Gracias a usted. Adelina con nosotros, la Dominicana. Muchas gracias por sus palabras. Y no se le olvide darle like. Suscríbase al canal. Dimas el Salvador. Sí, dale like. Bueno. Esto es real. Salud. Gracias.